Estimado Manuel, pues qué bienvenida es esa. Oye, ver las tonterías que dice esa gente están igual que la persona que fueron a apoyar, ¿eh? O sea, escuché con atención la última parte de los comentarios. Puras estupideces, ¿eh? Mira, yo soy matemático y me manejo muy seriamente desde el punto de vista epistemológico. Hay uno de los mejores matemáticos en la historia, A.D. Aleksandrov, en un artículo de investigación publicado en un congreso al que acudía en Canadá, señalaba que en estos tiempos, se refería hace 20, 30 años ya, era obsceno hacer afirmaciones sin sentir la necesidad de demostrarlas o de justificarlas, ¿no? Y aquí acabas de pasar un carrusel de una serie de gentes. O sea, qué risa, digo, qué risa y qué tristeza ver a esta gente sin saber nada. Mira, mi artículo del Universal Querétaro del sábado pasado era sobre, y también en mi programa de censura del miércoles pasado, fue que Xochitl Galvez era una mala copia de Greta Thunberg. Y gente que se la cree, las energías alternativas, pero no saben ni qué son, ni cómo se producen, ni qué requieren, ni nada. La señora esta de Rosa, o sea, y luego haciendo malabares, tratando de justificar este pacto que dio a conocer Marco Cortés. Pero bueno, esa es la vida, van a perder. Me quedo nada más con lo último, porque a lo mejor íbamos a tocar otro tema. Eso de cómo descalifican las encuestas, da muy curioso. Las encuestas están compradas. Oye, pues yo los invito a que sigan el concentrado de encuestas. Primero, Pulse MX. Segundo, Oráculus, que concentran más o menos a 32 casas encuestadoras, varias de las cuales han acertado dentro del límite matemático, estadístico, metodológico, los resultados de las últimas elecciones. Yo sé que no les gustan, pero esto es más una cuestión de fe. Sin ningún elemento dicen que compran las encuestas, ¿no? No, no dan, descalifican todo. Pues sí, como van perdiendo, pues se concentran en eso. Pero bueno, ya estamos aquí en esta tarde de lunes 15 de enero. Manuel, tú dime, ¿de qué quieres que platiquemos? Sí, yo sé que hemos propuesto otro tema que también vamos a tocar a profundidad en unos momentos, doctor Valderas, pero ya que estamos centrado al cierre de pre-campaña de Xochitl Galvez, me gustaría preguntarle, para empezar, su opinión en lo que simboliza el evento. Para empezar, en la Arena México, ¿no? Bueno, en esta construcción que eventualmente terminó siendo de Ricardo Salinas Pliego, el director de televisión azteca, dueño de TV Azteca y de otras empresas mexicanas, se le criticó bastante a Galvez, doctor, por hacer este evento a puerta cerrada. Normalmente ya vendría la época de llenar los zócalos, de llenar las plazas, no fue el caso. Xochitl necesitó de unos seis, seis teleprompters, seis pantallas de unas 40 pulgadas, doctor Valderas, alrededor de su templete. Porque todas esas pantallas tenían, entre otras cosas, pues, su discurso. Hace unos minutos en sus redes sociales, Xochitl también publicó el texto de su discurso de manera íntegro. Y todo el mundo le decía, pues ya para qué, si ya lo leímos todo en los pronters y en las pantallas también, doctor. ¿Qué? De lujo, ¿no? Porque ahora, a ver, doctor, entre otras cosas dicen, no, 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 no. Es que hasta Juan Gabriel, que escribía sus propias canciones, de repente le ponían las letras ahí en los promters para que no se lo olvidara. Luis Miguel también. Es más, lo empezaron a comparar con el discurso de Kennedy, doctor Valderas. Se están comparando el discurso de Xochitl con el discurso de Kennedy. También decían que Obama tiene teleprompters, que los teleprompters muestran una campaña tecnológica. ¿Cómo ve usted todo esto que desarrolló el cierre de pre-campaña, Valderas, doctor Valderas? Mira, es muy claro, soy muy crudo, soy muy conciso. Bueno, un político puede utilizar teleprompter si está como Biden, Joe Biden, si vas a hacer una entrada en televisión y quieres concentrarte en algo que vas a decir. Pero un político o política que es incapaz de elaborar un discurso que te sale de aquí, que te lo tienen que escribir. Fíjate, no solamente te lo tienen que escribir. Muchísimos, a muchísimos políticos les escriben los discursos. Está bien. Y los leen. Está bien. Depende del tipo de evento. Pero un evento como este, que te estén dictando, quiere decir que no tienes la capacidad de poder improvisar un discurso. Y también se paga el precio. Haces un discurso plano porque estás leyendo. Y si lees mal, queda evidente. ¿Y por qué le pusieron seis? Pues porque aquella vez famosa en el Monumento a la Revolución se le apagó el único teleprompter que había. Y te recordarás esa risita nerviosa. Por todo se ríe, ¿no? Por todo se ríe. Aunque la estén acusando de corrupta, se ríe. ¡Ay! Se me fue el teleprompter. Pues ahora le pusieron seis. Porque eran capaces que si le quitaban uno, pues no iba a poder. Mira, creo que cada vez más se ven las limitaciones de la candidata de la oposición. Llegaríamos incluso a una escasa capacidad de estructurar un discurso. Y un político tiene que tener capacidad de improvisar. Por aquí veo en la gente que está siguiendo esta transmisión que se preguntan si te imaginas a Andrés Manuel en las mañaneras con teleprompter. O sea, no. Aquí el precio que paga Xochitl Galvez es que alguien le escribe el discurso y prácticamente lo tienes que acompañar. El análogo es como cuando somos niños, muy bebés, que empezamos a caminar, que tenemos un año de edad. Y tiene que ir algún adulto que nos va deteniendo. O ya en la tercera edad, cuando ya no tienes fuerza en las piernas, te tienes que apoyar en una andadera. Entonces yo creo que en la campaña, en muchos eventos, lo que vamos a ver es a una candidata teleprompter que quién sabe quién le escribe el discurso que ella va a leer y ha puesto mil a uno que se va a equivocar en los discursos y eso va a ser más evidente. Ahora, la analogía con cantantes no queda. O sea, a ver, los cantantes tienen que decir un texto, cantar un texto de memoria y entre más canciones tengas, pues más se te puede olvidar el texto. Ahora, si tú eres el autor o eres el que más la canta, difícilmente se te va a olvidar. Pues estamos hablando de canciones de tres minutos, ¿no? Y además, a veces se repiten las cosas. No tiene cabida, no tiene nada que ver. Creo que se trata de una justificación absurda. Creo que lo único que le faltó a la señora es salir con máscaras, porque ya estuvo aquí en Querétaro, en la arena de lucha, y se puso una máscara. Creo que tipo del huracán Ramírez. No, pues muy mal, muy mal, Manuel. Yo soy además profesor universitario. Yo ya lo he señalado. Por ningún lado se ve que esta senadora o en licencia sea ingeniera y ahora nos está exhibiendo que también tiene fuertes problemas en el lenguaje. Cuando le preguntaron en vivo sobre los poderes fácticos, no supo. Y además, se exhibe, va de aquí para acá. Ahora resulta ser que felicita a Mario Fabio Beltrones, porque es candidato al Senado en Sonora. Yo lo veo un verdadero desastre y creo que solamente van a votar por ella gente como la que acaban de entrevistar que están en ese nivel. Y no es insulto, no es insulto. Están en un nivel muy bajo. Doctor Valderas, aprovechando y para qué, porque a lo mejor uno piensa estos dos están exagerando, ¿cómo es posible? No puede ser así. En parte del promter, Doctor Valderas, aparecían palabras en mayúscula. Esto para que Xochitl las gritara. Y luego también se ve en el promter donde dice pausa, ¿no? Y It's a Facto también, Xochitl pausaba, ¿no? Y está en video, lo tenemos, lo vamos a poner aquí porque si no van a decir nada, se lo están inventando. Cheque. Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México, no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones. México quiere elecciones justas y libres. Que se oiga claro, el voto no se toca, el voto no se toca, el voto no se toca, el voto no se toca. Sí, sí se ve cómo aparece el voto no se toca en mayúsculas y varias veces, es una maravilla, es una maravilla doctor Valderas y la gente obviamente pues tampoco, digo, por más pagada que esté y por más acarriada que esté, pues el ser humano necesita de emociones, necesita de adrenalina, necesita para perder su identidad y sumergirse en la masa pues un poquito de acción, cosa que pues ni la sonora dinamita pudo, que hasta le dijeron están muy callados por favor, préndanle, tengan ritmo, así también pasó. Y ahora sí viene bien fuerte esa bulla. Oye, no se escucha, se oyen muy apagados en esta mañana, así es que ¿dónde está la bulla para Xochitl? Y bueno, vámonos ahora con más éxitos. Yo creo que hasta allá arriba no nos oyen, Charly, allá no se está oyendo, ¿verdad? ¿No se oye allá? No, no se oye. Entonces que me hagan una bulla. Y este tema para que sigan disfrutando. Acaba de declarar Kenia López-Rabadán que fue el mejor evento de campaña de lo que va de Xochitl. Híjole. Entonces estamos en malas, estamos en muy malas, doctor. ¿Cómo ve? Si ese es el mejor, ¿cómo van a ser los peores? ¿Cómo van a ser las peores? Esto añadiendo, doctor, y también para aprovechar y preguntarle, el INE ya fijó la fecha y lugar de los tres debates presidenciales. El primero va a ser en abril, el 19 de abril, si no me equivoco. Entonces, perdón, pero en los debates no va a haber Pronter. en todo caso para el moderador no vaya a ser que Xochitl dice bienvenidos al primer debate presidencial. ¿Cómo ve, doctor? Mira, se paga el precio, Manuel, porque efectivamente esto que mostraste todo mundo debería de conocerlo porque el video es muy evidente. Muestra las limitaciones cuando tú hablas de un tema que no conoces, la lectura de Xochitl Galvez es muy plana, le pusieron, le tuvieron que poner los seis eleprontes alrededor precisamente para que diera la impresión un poco más de espontaneidad, pero la gente no es tonta, te aseguro que la gente que estuvo presente, como los que hemos visto fotos o videos de este evento hiperchafa, pues ahí están las grandes limitaciones, no se puede tener, mira, para que tú puedas usar un teleprompter, has estado en estudios de televisión, necesitas tener muchos años de práctica para saber cómo usar el teleprompter y la clave es que la gente no se dé cuenta que estás usando un teleprompter. En el caso de Xochitl Galvez es tan limitada que sin teleprompter o sin discurso escrito no vas a ver qué decir. Efectivamente yo ya estoy esperando ese primer debate que lo vamos a comentar a profundidad y vamos a ver esa Xochitl Galvez hablando de energías alternativas contra una científica que ha trabajado sobre el fenómeno del cambio climático y vamos a ver efectivamente lo más probable lo más probable es que le pasen tarjetas. Eso es lo más probable pero no va a tener teleprompter. Entonces creo que ya de entrada solo por eso va a estar en desventaja. Muy bien doctor Valderas ahora sí vayamos al tema que habíamos pactado previamente y es el de la presunta dictadura. yo he de confesar que en algún momento pues en mis años bueno es una exageración en estos tiempos pero hace más tiempo yo admiraba a Víctor Trujillo la inteligencia de Víctor Trujillo la facilidad de palabra la elocuencia el análisis político porque en algún momento pues sí Víctor Trujillo me parece que hacía un trabajo periodístico de alta calidad ahora doctor Valderas creo que estamos en la debacle de la peor versión de lo que hemos visto con esta serie de personajes ahora broso que el día de hoy es convocado un video el más reciente video de la plataforma de latinos por parte de este personaje de Trujillo pues broso que incluso el propio presidente López Obrador proyecta en Palacio Nacional deleznable desde luego que el lenguaje de Trujillo pero hay un punto y es que pues los que dicen que no polarizan ahora dicen o hay democracia o hay dictadura así lo dijo a ver Abros en este momento del país en este momento en este 2024 no se vale andar de culeritos mis niños aquí nada más hay dos opas o se vota por la dictadura o se vota por la democracia en este tiempo no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno no no mis niños a esa candidata úsenla carajo úsenla para salirse el día de las elecciones con el México donde sí se quiere vivir es de que no prende ilumina en la carajo es de que en los partidos que chinguen a su madre los partidos luego nos agarramos del moco con ellos con los cabrones nos ponemos nos ponemos en su lugar les damos en las nalgas no se trata de ella se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años sí 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 mis chamacos la elección es el 2 de junio pero la victoria o la derrota comienza hoy no se me vayan no se me vayan con las putas fintas de los tiempos y la narrativa por Dios la narrativa son ustedes cabrones este tiempo es su tiempo mis cabronas que se sepa duro fuerte que se sepa lejos que los ciudadanos que quieren un México libre y democrático ya decidieron su voto y que desde ya están organizándose para volcarse masiva pacífica voluntariamente sobre las urnas en todo el país así de claro así de simple cómo les explico cómo les para que me entiendan ya trepados en el guayabo no me hables de jícamas no mames órale está durísimo bueno esta fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador doctor Valderas y también comentar que ya respondió Víctor Trujillo a través de la cuenta de Broso diciéndole al presidente López Obrador oye primo hermano de veras de veritas no quieres imponer a tu secta durante 70 años igualito que lo hicieron tus mentores del PRI si no fuera cierto ni habrías fumado mi burda errática e insensible perorata yo sé que en el fondo te encantó en otros tiempos lo hubieras celebrado pero el poder y la soberbia te arrabataron el espíritu y lo demócrata que tengas una semana chingona dictador órale es lo que dice Broso realmente es así doctor realmente si voto por uno o a otro candidato es más ya está establecida la dictadura y nunca nos dimos cuenta ¿qué pasa? ¿qué pasa con la banalización del discurso y de algo tan sensible como lo son las dictaduras doctor? Mira hablando de narrativas el caso de Broso yo coincido contigo yo al inicio cuando recordarás que salía en pareja con Ausencio Cruz yo lo consideraba al inicio un buen un buen cómico un buen personaje sin embargo creo que la 4T Morena Andrés Manuel López Obrador llegaron a a que los patos sacaran las cabezas entonces este señor yo le diría señor exhibe al igual que Xochitl y Galvez no solamente Xochitl y Galvez carencias en aritmética elemental la primaria yo la he mandado muchas veces a que regrese a estudiar con la maestra Lupita las que enseñan en la primaria también exhiben carencias fuertes del lenguaje y para alguien que presume de ser periodista porque Broso vive de ser periodista yo no lo soy pero sin embargo yo sí manejo el lenguaje y y si nos vamos a la definición de la RAE ¿no? de la Real Academia de la Lengua Española una dictadura es un régimen político que por la fuerza ojo por la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización yo le preguntaría a Broso ¿y cuál violencia? porque Andrés Manuel arrasó en las elecciones a pesar de tener en contra a partidos hiper tramposos como el PAN el PRI a pesar de tener en contra al INE al árbitro vendido a pesar de tener en contra al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eso que dijo al final Broso en realidad él sueña porque eso ya pasó pero yo no sé si él vivía en Timbuktu o en Marte porque eso ya pasó Broso eso ya pasó como dice aquí Erasto Torres Broso Baboso eso ya pasó eso de que la gente saliera a votar etcétera lo hicimos en julio de 2018 cinco años después Broso no se ha dado cuenta de que Andrés Manuel López Obrador no llegó al poder ni por la fuerza ni por la violencia ni por un fraude electoral como lo hizo Enrique Peña Nieto como lo hizo Felipe Calderón y como lo hizo Carlos Salinas de Gortari a los cuales no toca hoy ni con el pétalo de una rosa esa narrativa que quiere imponer que nos olvidemos de los partidos a la manga no nos podemos olvidar de panistas y priistas mira es deleznable 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 como periodista Broso no es un insulto no es deleznable porque él debería de saber que en una verdadera dictadura ningún periodista puede criticar al supuesto dictador de manera impune en ninguna dictadura verdadera se puede hacer eso y aquí ojo Manuel vamos desde que un periodista que se atreve a hacer críticas a una dictadura termina con asesinatos y para no limitarnos a México ahí está el caso de Jamal Khashoggi periodista saudí columnista de opinión de Washington Post que fue asesinado en el consulado saudita de Estambul en Turquía por agentes del gobierno saudita enviados por el príncipe así es que Broso si fuera periodista se tendría que andar con mucho cuidado porque en las dictaduras a los periodistas los manda asesinar el poder y si no es el asesinato es el exilio y ahora sí que debería de hacer buches con cloralex porque ahí están los periodistas involucrados en el libro de Olga Warnock Felipe el Oscuro varios de los cuales se tuvieron que exiliar de México por temor a ser asesinados o encarcelados en el régimen de Felipe Calderón y Broso debería de saber que en una dictadura los periodistas que critican a los dictadores si no los asesinan o terminan en el exilio terminan en la cárcel ahí está el periodista Jesús Lemos que fue enviado a la cárcel federal de Puente Grande en Jalisco donde se le mantuvo preso sin que se aportara una sola prueba durante más de tres años y recordarás que Jesús Lemos había venido comentando aquel famoso encuentro de la Cocoa la hermana de Felipe Calderón y sus relaciones con la tuta narcotraficante de la familia michoacana que sacó un video incluso en el que confirmaba sus relaciones con la hermana de Felipe Calderón o está el caso de Lidia Cacho que la fueron a detener por órdenes del gobernador de Puebla aquel gober precioso a Quintana Roo ahí está la censura y la agresión económica como a José Gutiérrez vivó en el sexenio del panista Fox mira ahí está la misma Denise Merker y Ciro Gómez Leiva cuando lo sacaron del canal 40 en las dictaduras existe censura en las dictaduras existe represión en las dictaduras se prohíbe a partidos políticos en las dictaduras se avasalla a los otros poderes judicial y legislativo hay medidas como la de Ernesto Cedillo de desaparecer de un plumazo a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación creo que es hasta ofensivo quebroso ¿no? payaso baboso hable de dictaduras a mí a mí me gustaría que que él nos dijera si ha sufrido lo que muchos opositores sufrimos en el régimen del PRIAM mira yo hago actividad política de izquierda desde que fui estudiante en la facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro yo tuve compañeros que fueron detenidos estoy hablando en el régimen PRIista jóvenes de mi edad 20 años de edad a los que se les sometió en una casa de seguridad aquí en Querétaro a simulacro de fusilamiento y tenemos compañeros desaparecidos hay 500 perredistas asesinados cuando llegó Carlos Salinas de Gortari por eso broso debería de hacer buches de cloralex porque es ofensivo los vuelos de la muerte que se hacían en Guerrero los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa la gente reprimida en las manifestaciones los maestros reprimidos que luchaban contra la reforma educativa es verdaderamente vergonzoso que este tipo venga de acusar de dictadura a un gobierno que no ha mandado reprimir a la gente mientras que quiere que le perdonemos a panistas y PRIistas toda la represión ahí está la represión de Felipe Calderón a los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas o sea de qué habla este broso muchos de nosotros hemos sido objeto de acoso por parte de policías federales estatales y yo tengo compañeros cualquier lucha mini lucha que hacías pácatelas te caía la represión policías en tu casa en tu trabajo policías que te siguen en el en el transcurso de tu casa al trabajo y viceversa de tu casa a la escuela nosotros tuvimos que dormir varias veces en la universidad por temor a que nos desaparecieran había detenciones ilegales que le pasa a este tipo que no conoce la historia de la guerra sucia en México de los años 70 o 60 que no conoce las verdaderas dictaduras de Pinochet de Videla en Argentina de Stroessner en Uruguay en Brasil en Guatemala en Nicaragua en El Salvador en Venezuela en Colombia en Bolivia o sea digo ¿qué le pasa? o sea realmente cae mal la verdad cae mal pero yo creo pues que ya se les fundió el cerebro esta oposición irracional muestra que ya se les fundieron los chips que ya no hay conexión eléctrica en las neuronas que parece ser que les hicieron una lobotomía porque dicen puras estupideces y lo más probable es como dice Miguel Segura que Broso llora su chayote que no se haga en dejo como diría la señora Xochirigal es vergonzoso por esto que te acabo de decir porque es ofensivo ofensivo para las víctimas de la dictadura de las dictaduras y para las víctimas de la represión ofensivo que llamen a este gobierno donde tenemos más libertad que lo acusan ofensivo y grave grave porque en este país hubo guerra sucia Manuel en los años 70 en los años 80 porque en este país en el régimen triista se reprimió a maestros se reprimió a médicos se reprimió a ferrocarrileros nos reprimieron a los movimientos estudiantiles y a mí me gustaría darme un entrecombroso y decirle a él qué le pasó desde cuándo viene la lucha política y yo le podría sacar toda la sede de anécdotas nombres de personas que desaparecieron que no supimos dónde quedaron gente que fue asesinada gente que fue reprimida gente que perdió su trabajo y nos viene a decir una dictadura te acordarás incluso no me gusta citar a Vargas Llosa pero México estaba catalogado como la dicta blanda como un como un país que tenía una política exterior progresista pero una política interior no muy distinta de las dictaduras así es que que se ponga a estudiar mira yo ya ni lo veo lo vi en algún tiempo sí yo ya no lo veo porque no ganas nada o sea gente que dice esta sarta de tonterías nada cuando salió broso realmente a defender a periodistas como Jesús Lemos o como Lidia Cacho o sea ya quiere que se nos olvidó no fue el PRI y el PAN PRI y el PAN los que reprimieron a gran parte de los periodistas que no se haga que sea solidario con el gremio no que no nos venga con cuentos que desde latinos que le pagan la familia de Roberto Madrazo y que nos diga broce de dónde sacó el dinero Roberto Madrazo o si Roberto Madrazo es químico farmacobiólogo como para tener contratos y andar vendiendo medicinas o sea es deleznable la manera en la que se arrastran para tener un poco de dinero que lo podrían ganar también de manera honesta a mí no me parece honesto y fuera de todo lugar ¿qué pasa Manuel? ¿cómo discutes con una oposición tan irracional? ellos cierran las puertas de cualquier discusión porque si catalogan sin fíjate sin ninguna característica sin ninguna característica de por qué Andrés Manuel sería dictador no muy chafas muy chafas pero te digo sí una cosa que a mí sí me molesta de este tipo de intervenciones es ofensivo para las víctimas de la represión del PRIAN es ofensivo para los maestros asesinados en Nochistlán Oaxaca ofensivo para los 500 perredistas asesinados cuando impusieron con fraude a Salinas de Hurtar y ofensivo para todas las víctimas del movimiento obrero campesino popular estudiantil de los años 70 y 80 en estos regímenes muy cercanos a la dictadura donde lo voy a decir a Labroso a Labroso ya le hubieran roto el hocico inmediatamente y habría dicho sus estupideces una sola vez y luego le habría roto el hocico el poder represor que tuvimos en México lo bueno es que habemos mexicanos que conocemos la historia de nuestro país y no estamos envenenados de acá arriba como es el caso de gente como Broso doctor Ángel Valderas Puga yo le agradezco mucho su tiempo presencia y análisis aquí en este espacio informativo de reporteros MX le envío un fuerte abrazo y también le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para estar al pendiente de sus actividades gracias como siempre doctor Ángel Valderas me encuentran en Facebook me encuentran en X y me encuentran en YouTube y todos los miércoles de 4 a 5 en Sin Censura se tenía que decir y se dijo muchas gracias doctor un fuerte abrazo y estamos actualizándonos también sobre lo que sucede en el estado de Querétaro cuídese mucho hasta luego gracias gracias